Ocho de la mañana con quince minutos. ¿Por qué Óscar Chávez? Porque se la debíamos. Y hace ocho días, David y yo nos comprometimos a hablar de este trovador, del Caifán, de este maestro de generaciones. David, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a nuestro auditorio. Sí, tienes razón. Era un compromiso y hay que cumplirlos. Hay que cumplirlos. Oye, pero traemos muchos compromisos. Muchos, muchos. Se nos empiezan a quedar. Platicábamos fuera de micrófono, se nos murió también Luis Eduardo Aute, con quien David y yo tuvimos una gran relación, una bonita amistad. Y bueno, entonces tenemos pendiente también el comentario de despedida para Luis Eduardo Aute. Claro. Y hoy, pues el aniversario 22, nada menos que de Frank Sinatra. Frank Sinatra, la voz. Sí. Se nos juntan las cosas, pero bueno, hay que darle… Frank Sinatra, un hombre que se hizo muy político por meterse con las mafias y con las mujeres de los más monedas. Fue todo un personaje de su época, ¿verdad? De su época. Y dominó el escenario ampliamente. Siempre fue, desde mi punto de vista, el número uno, ¿verdad? En todo. Y sigue siendo. Sí. En su género sigue siendo. Así que ahí quedan dos deudas, Aute y Sinatra para otras ocasiones. Pero ya se ha de morir, Paquita, la del barrio. Vas a ver, cabrón. Ahí le entraremos. Adelante, David. Gracias. Estimado auditorio, usted lo sabe, el movimiento estudiantil del 68 también tuvo su poética popular. Una subjetividad política que también fue una batalla artística y también fue una batalla cultural por nombrar y por describir de otro modo a lo que estaba pasando en México. Y bueno, Oscar Chávez fue más que una figura de ese 68 político y cultural. Fue su definición misma en una de sus múltiples expresiones. Esto, estos comentarios los ha externado ya Gustavo Ogarrio, periodista, crítico musical y que compartimos mucho. Por eso, el canto de Oscar Chávez fue de indignación, de denuncia, de parodia de un gobierno y también fue una didáctica popular que transmitía de manera contundente lo que no se podía enunciar abiertamente. Una crítica radical al estado de las cosas en nuestro país. La voz de Oscar Chávez fue durante mucho tiempo y lo seguirá siendo el faro de una mística cultural que ridiculiza literalmente al poder, al poder político fundamentalmente. Y bueno, todos recordamos que la década de los años 70 del siglo XX fue la década de la apertura política y artística de Oscar Chávez hacia toda América Latina. Sus revoluciones, sus muertos en batalla, sus asesinatos políticos, pero también hacia su música popular. Una estela de formas musicales que a su manera se vinculan con la historia política de nuestro continente. Desde la célebre canción que todos conocemos y cantamos, La Niña de Guatemala, espléndida adaptación de un poema de José Martí, pasando por el himno de despedida y de canonización entrañable del Che Guevara, Hasta Siempre, del cubano Carlos Puebla, y claro, por la emblemática Macondo, con la letra del peruano Daniel Camino Díez Canseco. Bueno, Oscar Chávez es el cronista trovador, como Francisco lo dijo, desde una perspectiva absolutamente crítica y mordaz de toda esta metamorfosis popular, política, cultural, artística de todo un continente. La parodia política es para Oscar Chávez una doble imitación burlesca, de ciertas melodías conocidas, pero también de los usos y de las costumbres, todos despóticos del poder político. Por eso sus canciones siempre fueron un aprendizaje crítico, alegre y furtivo, de una especie de democratización radical de la sensibilidad cultural, a veces indeseadamente marginal, pero que por momentos, por fortuna, llegó a ser masiva. Recuerde sus conciertos en el Auditorio Nacional, en el Zócalo Capitalino, o cuando se presentó aquí, en la Plaza de Armas también. Es una didáctica que las emociones políticas y de la historia nacional enclave estrictamente de izquierda. También, por fortuna, coexiste con el trovador político, un bolerista de amor sin el estruendo de la cantina y sin la umbría agresiva de la canción ranchera. Hay en Oscar Chávez otro modo de sensibilidad amorosa, muy diferente al modelo hegemónico. Y bueno, le decía yo a Francisco, mi canción favorita tal vez por ti, se volvió el otro himno del amor en la cultura mexicana contemporánea, un himno también furtivo, de belleza romántica, y que sin todo el aparato de difusión de la política de masas televisiva, con los años va conquistando, y lo fue, hasta llegar a la relevancia, en la mayor sensibilidad social. Muy diversa, porque la cantan lo mismo ricos que pobres. Y ese por ti de amor se transfiguró en un por ti transformador del mundo. Encontramos, pues, a un Oscar Chávez consciente de la necesidad de llevar a cabo el rescate, la actualización y la difusión de todos los repertorios populares de muchas regiones de México, desde zonas antiguas, huapangos, balonas, música romántica, canciones norteñas, hasta la trova yucateca, que tiene un significado especial, lo tuvo para él. Oscar Chávez, así describía su herencia paterna y musical ligada a la trova yucateca. Sorpréndase usted, decía, Mi padre cantaba y tocaba muy lindo la guitarra, cosa que no aprendí por bruto. Él era de Zacatecas, interpretaba canciones antiguas de su tierra y también de la onda urbana, en la Ciudad de México. Él se trasladó para acá, a Mérida, decía, y le encantó. Admiraba a la trova yucateca y era lo que más cantaba. Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, y yo empecé a cantar esas letras con él desde niño. Hasta ahí, en esa cita de una entrevista inolvidable de Oscar Chávez. Para finalizar, bueno, uno de los discos más bellos de toda esta labor es, sin duda, Trova yucateca, que Oscar Chávez publicó en el 98, con arreglos del mismo Jorge Buenfil. Y quizá, ahí se pueda extraer una posible, o un posible epitafio para Oscar Chávez. El trovador incansable de ese otro mundo que viene del 68 y que no acabará con su muerte. Una de las estrofas dice, Para cuando muera, quiero que mi tumba, que mi tumba huela, huela primavera. Que entierren mi cuerpo, así se llama la canción, y es de José Esquivel Prenn y de Ricardo Palmerín. Qué mejor despedida. Pero lo mejor que usted y nosotros podemos hacer por Oscar Chávez, es seguir cantando sus canciones. Por fortuna, como alguien dijo ya, su voz no se apagará nunca. No, todavía Oscar Chávez, tenemos mucho, mucho que escuchar. Pero además es un fenómeno que, como lo dijiste hace ocho días, pues tú y yo lo vivimos muy de cerca, pero hoy nuestros hijos lo escuchan. Hoy nuestros hijos siguen sus letras y preguntan, ¿Por qué esta letra o por qué aquella letra? Hoy vamos a recordarlo, primero con esta canción. Vamos a cerrar con Por Ti. Con Por Ti, que es la mejor, claro. Pero déjeme, hay una canción que se llama El Hijo del Granadero, que me gusta mucho. El Hijo del 68 es una parodia que hace de una canción de Andrea Lagunes que se llamaba La Balada del Vagabundo, que José Guardiola hizo muy famosa en el 68. José Guardiola en España, desde España, capta el movimiento del 68 en París, en el propio España, en la Europa del 68. Pero esta canción tuvo mucho impacto en nuestro país con José Guardiola. Fue de los hits que lograron llegar a las primeras listas de popularidad. Y de ahí se agarró Oscar Chávez para hacer lo suyo. El padre del estudiante no es el cochero que va al pescante. El hijo del granadero, si es estudiante va al agujero. Te pico y te saco un ojo, ya luego dices que no te quiero. Porque uso casco de acero, de granadero, de granadero. Y en fin, David, pues tuvo muchísimas canciones. ¿Te acuerdas de La Casita? Sí, claro. La Casita fue uno de los grandes éxitos de Oscar Chávez, dedicado precisamente a la corrupción, a la imposición presidencial. Sí, fue una manera de protestar, digamos, ¿no? De esa radicalidad a través de la música, de decir, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y que nos enseñó que hay una manera de protestar. No solamente salir a las calles, él nos demostró que la protesta se puede llevar de muchas maneras. Sí, sí, la música como instrumento, digamos, tanto de concientización política como de protesta, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito de La Casita. Sí. El sentido es una gran tradición nuestra, de México, que de melodías conocidas siempre se hacen parodias, ¿no? Esta es una parodia de una canción muy bonita, muy conocida, muy querida de la gente que se hace. ¿Qué es La Casita? Ahí les va. ¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo por allá en el pedregal, de una casita chiquita, con jardines, alberquita y calefacción central. Tienen en el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien en el... Ahí está La Casita con su sonido original, te acuerdas del gis de los discos. Sí. Sí, lo que comentamos fuera del aire, que se escucha y se extraña eso, ¿no? El romanticismo de escuchar los discos. Bueno, pues es que Óscar Chávez, toda su producción se quedó en discos prácticamente. Sí. Sí, bueno. Discos, cartuchos y casete. Ya, ya, la piratería nos ha llevado a modernizarlo, ¿verdad? Sí. Pero la producción discográfica en Pentagrama, era su casa disquera, se fue de discos, de casete. Ahí hay un archivo impresionante con Modesto López, ¿te acuerdas? Sí, 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 de Pentagrama. De Pentagrama, pues ahí está toda la sonoteca musical de Óscar Chávez. Y de muchos. Siempre cantó para ellos, siempre publicó con ellos. Los morales, ¿cómo han de estar ahorita? Los morales, los morales, pues se van a acabar. Devastados estos músicos, hermanos ellos que siempre acompañaron a Óscar Chávez en todas sus presentaciones en vivo. Y en grabaciones, claro, eran como su line up, ¿no? De cabecera, como les decían. Oye, vamos a recordar una canción que influyó mucho en los estudiantes. A ver. Mariana. Oh, claro. Me quisiera poner un panecillo, con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Me quisiera poner un panecillo, con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera poner un panecillo, con azúcar y canela muy caliente. Porque yo sé. Porque yo sé la química retórica, botánica, botánica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica, el sistema decimal Noche, la mañana con veintinueve minutos Esta canción de La Mariana era casi un himno universitario Donde la escuchábamos en los patios de alguna universidad En los patios de alguna preparatoria Acompañadas del mejor invento de Don Heriberto Campos Las Heribertas De naranja Una bebida espirituosa De mandarina Una bebida de naranja, de mandarina, de uva Que te ponía como cola de avión Hasta atrás o como huérfanos de cochino abajo y atrás Bien sabrosa, muy sabrosa, pero pegaba como patada de mula Y se acabaron ya las Heribertas Por ahí anda circulando la receta, pero Pues todavía en algunas bienvenidas de la universidad intentan hacer algunas cosas Como por tradición, ¿verdad? Recuerdas que esto salió en ciencias químicas Y luego se popularizó a las prepas y a todas las escuelas de la universidad Bueno, nació, te pregunto, él estaba en ciencias químicas Pero nació ahí o en la farmacia que estaban los portales No, no, obviamente en la farmacia Él ahí hizo, inventó, digamos, esa fórmula, ¿no? Y luego la popularizó Sí, y luego los primeros estudiantes en bienvenidas Hasta donde lo recuerdo Pues fueron los alumnos de la Escuela de Ciencias Químicas Las generaciones Hoy, por cierto, muchos de aquellos alumnos entonces Pues hoy están en el ámbito político Y nos podrán recordar algunos detalles Pero, bueno, esta canción efectivamente acompañaba las bienvenidas en la universidad Y las famosísimas, digamos, este, novatadas a los recién ingresados O los perros, ¿te acuerdas? Sí, los perros que los rapaban Y tómale la Heriberta y el baño de Heriberta y de fondo Oscar Chávez Sí, Oscar Chávez ¿Tú dónde conociste musicalmente a Oscar Chávez? O sea, no físicamente que lo conociste después Sí, claro Pero musicalmente Pues como muchas cosas en ese tiempo en casa Porque como sucedió contigo, conmigo Pues nuestros padres, mi padre en particular Escuchaba a Oscar Chávez Lo escuchaba mucho en la radio Y había que seguirlo en algunas presentaciones en vivo Porque pues eran tiempos en donde la televisión mexicana Que estaba y está en manos particulares Por supuesto tenía esa, como decirlo Ese acuerdo, esa entrega hacia las autoridades del gobierno en turno Y entonces no le daban difusión a este tipo de música Además de que por decisión propia Oscar Chávez Decidió retirarse de los reflectores Así es Entonces sus presentaciones en vivo Pues todo el mundo, yo lo llegué a ver en algún momento En las islas de la UNAM Es decir, estando en la Ciudad de México Visitando allá a mis premios Tíos, todos trabajadores de la UNAM por cierto Pues coincidía que él se presentaba con cierta regularidad En las islas, en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras En toda el área de Humanidades Afuera de la Torre de Rectoría En el vestíbulo de la biblioteca Era muy común ver a Oscar Chávez en esos tiempos Obviamente eran conciertos improvisados Con poca difusión Como verdadero trovador Con guitarra en mano y punto Sí, él no cobraba por eso, ¿verdad? Y entonces nosotros nos enterábamos obviamente por la familia Y lo escuchábamos mucho allá Entonces fue en casa Donde yo escuché por primera vez a Oscar Chávez Y a toda esa generación Que hoy, pues al menos en el ámbito de lo estrictamente mexicano No latinoamericano, porque se han ido otros antes que él Pero en México, pues es el primero de toda esa generación que se va Es como... ¿Quién más vendría atrás de él? Bueno, pues aquí en México, por supuesto Los folcloristas Tania Libertad Incluso Guadalupe Pineda Hasta los trovadores de ahora Filio, por ejemplo Tiene una raíz y una cercanía con la música de Oscar Chávez Aunque él vaya más por el ámbito Digamos, de la música popular mexicana romántica Pero nadie de la altura de Oscar, ¿verdad? Digo, respetando la trayectoria de todos Sí, es que Oscar tuvo, desde mi punto de vista Y creo que lo comentó varias veces Una decisión importante en su vida La de rescatar Por eso lo decía yo ahí en el comentario Rescatar Los acervos musicales de muchas regiones de México Porque creían eso En la diversidad musical Y en toda esa herencia popular Que por cierto, Monsiváis la complementaba Lo acompañó en muchas presentaciones Y decía Así es Que era la herencia de esa mezcla Digamos, novohispana De música popular Había que rastrearla más Obviamente hay raíces españolas Que se cruzaron con La nueva nacionalidad mexicana Y a un país independiente Digámoslo así Hasta encontrar una ruta Sin que tengamos una trova como tal ¿Verdad? Eso es muy discutible Como sucedió con Cuba Por ejemplo Por la influencia de la revolución cubana Que aunque aquí influyó En las juventudes mexicanas No estuvo enraizada Para llamarla así Como sucedió con Cuba Que se pasó una generación Fuimos más deporidos en todo caso Sí, entonces por eso Encuentra la riqueza Oscar Chávez En zones En huapangos En balonas Y rescata la música ranchera Sin el estruendo del mariachi Ni nada de eso Si no la lleva En una canción Y rescató los huapangos Que estaban muertos Aquí en nuestro país Los zones Los zones O este detalle Que poca gente sabe De que la trova yucateca La traía por herencia Aunque su padre Nació aquí en Zacatecas Y ese dato Lo sabíamos muy pocos Sí, aquí hay familiares De Oscar Chávez Sí, así es Pues esa herencia De la trova yucateca Porque a su padre le encantaba Pues a él lo empujó a cantar Y por eso rescató Varias canciones de trova Y ese disco hermosísimo De la lírica De la trova yucateca Del 98 Es una obra de arte Ese disco de Oscar Chávez Y no es precisamente El más popular Pero podría ser El que mayor contribución Al rescate de la música Ha hecho Aunque yo pienso que no Pero te pregunto ¿Tú crees que Oscar Chávez Algún día Si propuso en influir Sobre las generaciones? No, jamás Por supuesto Yo creo que no Aunque no hay que olvidar En detalle Él estudió teatro En la UNAM Y como tal Siempre vio La actuación Como un modo Subversivo de vida ¿No? Por eso ese famoso Y emblemático personaje Del estilos ¿No? En los caifanes Junto a grandes actores Y un buen director Tuvo participación En otras más Pocos sabrán O recordarán Que trabajó junto Con María Félix Por ejemplo En otra canción Es decir Creo que Como teatrista Tenía una intencionalidad De actuar Para transformar Como lo hacen todos Pero creo que siempre El Oscar Chávez músico Guió al Oscar Chávez actor Siempre fue superior Siempre fue superior Y el dominio escénico Siempre fue el de Oscar Chávez El cantante Por supuesto Por eso siempre lo vimos Dueño de Él solo Con una guitarra De 10 mil personas En el Auditorio Nacional Claro Atrás es el grupo Pero siempre Él El centro de la atención Tenía esa capacidad Y algo que Deben tener muchos artistas ¿No? El carisma De Oscar Chávez Que tenía Pues antes de irnos A la pausa musical Nos vamos a despedir Con Por ti El himno De Oscar Chávez Sí Por ti Yo dejé de pensar En el mar Por ti Yo dejé De fijarme En el cielo Por ti Me ha dado por llorar Como el mar Me he puesto a sollozar Como el cielo Me ha dado por llorar Por ti La ternura Se niega Conmigo Por ti La amargura Me sigue Y la sigo Por ti Me estoy volviendo Loco De celos Se vuelven Contra mí Mis anhelos Se vuelven Contra mí Por ti Por ti La vida Se me ha vuelto Un infierno Por ti Estoy muerto De amor Tan enfermo Por ti Se han vuelto Llaga el sol Y el dolor Se han vuelto Mal la flor Y el amor Se ha vuelto Mal la flor Por ti Por ti El mar Es la locura Del cielo Por ti El llanto Es una llaga De celos Por ti El dolor Es el sol Sin la flor El infierno Es amor Tan eterno El infierno Es amor Por ti 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 No En% charging